La Universidad del Magdalena obtuvo tres nuevas certificaciones de calidad expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. Con esta certificación se le garantiza a la comunidad de que todos estos programas certificados cumplen con todos los requisitos de la norma y también a nivel internacional tienen una dimensión, ya que el certificado de ICONTEC no tan solo es nacional sino internacional. Se certifica que nuestros procesos son de calidad pero principalmente nuestros programas. Entonces buena noticia para los sanarios, para los magdalenenses. La primera certificación se dio como reconocimiento a la prestación del Servicio de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades CREO. La segunda fue otorgada al Programa Técnico Laboral en Auxiliar en Salud Oral y la tercera a los Programas Técnicos Laborales en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Instalación de Sistemas de Refrigeración y Oficinista Clasificación y Archivo. ¿Qué tienen esta norma? Lo que hacen es que todo el contenido, todo el desarrollo y toda la formación de los estudiantes esté orientada por las normas vigentes de competencias laborales, lo que ellos nominan el CMO. Lo que hacen es ratificar que estamos realizando un buen proceso de formación cumpliendo con las normas que están estipuladas en el Código Nacional de Ocupaciones. El ICONTEC resaltó toda la credibilidad que tiene la Universidad de Magdalena a nivel regional, a nivel nacional, puesto que nos brinda todas esas garantías de poder fortalecer esos procesos. Tener una certificación de ICONTEC es algo muy grande que nos permite proyectar ese programa a toda la comunidad. Con estas certificaciones, Unimagdalena demuestra que el mejoramiento continuo en sus procesos institucionales se traduce en el fortalecimiento del sistema de gestión en concordancia con lo estipulado en el Plan de Desarrollo 2020-2030. Los técnicos laborales del CREO son programas ya certificados. Tenemos una certificación de ICONTEC que nos garantiza y nos avala nuestro proceso. Y la invitación es esa, vengan a la universidad, la universidad los espera. ¡Gracias!